Bueno, primero, Luis Casimiro, una elaboración del encuentro y luego, ¿las preguntas? Solo no puedo estar satisfecho con el resultado. Es lo único con lo que no puedo estar satisfecho para estar muy contento. Y la eliminación. Porque con el resto de cosas que ha hecho el equipo es para estar satisfecho. Hemos jugado con mucho esfuerzo, hemos jugado con mucha energía, hemos jugado con mucha intensidad. En un partido que se ha puesto difícil, ya que ellos hacen 6 de 10 en ese primer cuarto y están muy aceptados. Cuando luego en el resto del partido hacen 3 de 15. Y en un partido que se ha puesto así, hemos sido capaces de tener la voluntad, el deseo y el trabajo necesario para competir el partido hasta el último minuto. Y tener las posibilidades de opciones de empatar o llevar el partido a la prórroga y hacer ese trabajo para poderlo ganar. Pero, vuelvo a repetir, no puedo estar satisfecho por el resultado, evidentemente. Pero con el resto de cosas que ha hecho el equipo es para estar orgulloso de los jugadores en todo lo que han dejado en la cancha hoy. ¿Pregunta? En ese primer cuarto, Luis, ese diferencial que es donde realmente se ha ido el partido. Porque viendo el resto del partido hemos sido superiores a él. Pero en ese primer cuarto, ¿pudo pecar el equipo un poquito a lo mejor de ansiedad por la necesidad de ganar? Bueno, yo creo que estábamos con mucha intensidad, con mucha energía y posiblemente en algún momento nos pasábamos de frenada y dejábamos algún tiro librado. Pero los mismos tiros que han tenido luego, ¿eh? Lo que pasa es que en ese momento yo creo que han tenido el ascierto que no suelen tener casi siempre, pero que son un equipo de tiro de 3 puntos. Pero que luego, cuando lo hemos llevado a ese ritmo, a ese ritmo, a ese ritmo, se ha visto que han hecho 6, creo, y luego han ido bajando a 2, a 1 y a 0. O sea, han hecho 6 en el primer cuarto y luego 3 de 15 en el resto. Por tanto, bueno, en algún momento nos hayamos podido pasar de frenada también. Ellos juegan y en ese momento han estado muy acertados. Y luego esto no ha sido obvio para que luego estemos a 2 con balón. Y bueno, y luego un poco, yo creo que siempre nos ha costado en toda esta serie, que ya lo habéis visto aquí, lo que sufrimos allí en Jerusalén también, que no hemos sabido adaptarnos al nivel de contactos que han producido ellos y que se les ha permitido. Y entonces, cuando te adaptas a ese nivel de contacto, pues bueno, puedes seguir haciendo trabajo, pero a nosotros nos ha costado. Y por eso posiblemente, pues hemos fallado alguna canasta fácil más de la cuenta. Pero bueno, yo creo que, vuelvo a repetir, el equipo ha hecho todo el esfuerzo necesario para volver al partido, estar en el partido, y tener posibilidades y opciones de competirlo hasta el final. Lo dije en este continuo nadar contra corriente. Hubo momentos en que el equipo lo tuvo al alcance de la mano. Del 72-72 se pasó al 70-77, creo que recordar. ¿Qué le faltó al equipo en esos momentos? Bueno, pues ahí cuando tuvimos esas opciones, en alguna pérdida de balón que tuvimos, debido también a esta serie de, bueno, esta fuerza y esta intensidad que se ha empleado en el partido, pues ellos nos castigaron. Nos castigaron siempre muy duro. Yo recuerdo alguna bandeja, alguna posibilidad de contraataque, nos la metemos, la fallamos, y ellos acto seguido nos meten un triple. Y desde estar a dos, a cinco, desde estar a cuatro, a siete. Bueno, yo creo que ahí ellos han tenido acierto, y suficiente acierto para castigarnos y no acabar de llegar a esa remontada final. Nos hemos quedado a dos, cuando era la posibilidad. Y bueno, pues ahí no hemos sido capaces de llegar hasta el final a culminarla y poder tener la opción de ver qué pasaba en ese momento y si eran ellos los que le entraban a las prisas. Pero ya la verdad es que ellos han jugado en algún momento también en esas situaciones con algún canastón, ¿no? Una adicional, una penetración con adicional que ha metido Yerrell. Entonces ahí han vuelto a coger esa diferencia de aquí tener el marcador y han llegado al final. Pero bueno, vuelvo a repetir que el equipo yo creo que ha estado haciendo todo lo necesario, el esfuerzo, y han tenido fe para llegar al último minuto con opciones. No al último minuto, sino a los últimos quince segundos. Luis comentabas en la previa que a veces una sobre excitación a la hora de ir a rebotar en ataque o de querer robar en el primer partido que analizó, ¿crees que se repitió a lo largo de este partido ese querer a veces ir a rebotar y tirar en este partido defensivo? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el equipo ha hecho 11 recuperaciones y posiblemente en algún momento, en el primer cuarto, nos hayamos pasado de frenada, pero no en el sentido de ir como nos pasó allí. Hoy no hemos cometido errores de estos de no han corrido el contraataque, lo han corrido poquitas veces, porque allí eran más errores de estos de hacer el tiro, ir al rebote, correr, no correr hacia atrás. Yo creo que aquí, bueno, algún tiro podríamos haber evitado o librado de ellos en el primer cuarto, pero creo que el ritmo que queríamos imponer y la defensa de toda la pista que ha hecho el equipo y saltar y estar continuamente agresivos, pues algunas veces te pasa esto. Das a alguna que han estado fácil, que no te gustaría, pero claro, esa es la ley de un poco del juego. ¿Se evitaron tres técnicas en el tercer cuarto, respecto de desaprobación de algunos jugadores? ¿Cómo valoras la actuación arbitral? Ya, ya lo he dicho, teníamos que haberlo sabido adaptar al contacto físico que había en uno de los temas. Yo creo que hemos estado mucho mejor hoy, pero posiblemente ellos, en su defensa, haya sido de más contacto, más agresiva y sin embargo les han pitado menos faltas. Pero bueno, yo creo que esto no nos ha ayudado, pero vuelvo a repetir, era un tema que tenemos poco que hablarle y que decirle a los árbitros y más cosas que hacer de lo que está en nuestras manos y es adaptarnos al nivel que en cada momento ponga el arbitraje para poder competir a ese nivel. Pero sí que en ese momento esas técnicas y esos tiros libres añadidos, pues posiblemente cuando nos hemos puesto a dos nos han permitido hacer la remontada total, no completa de vernos arriba en el marcador. La eliminación copera de la competición de la Eurocap, el cansancio, el esfuerzo invertido, ¿cómo se recupera ahora el equipo? ¿Pasado mañana ya hay que jugar otra vez? Pues lo hemos hablado, pasando página inmediatamente, no podemos estar en el pasado ya porque esto va muy rápido y entonces hay que estar pensando en cuanto salgamos de aquí de la arena en el partido siguiente, pasando página inmediatamente, recuperando el máximo, pues no tenemos ni 48 horas para recuperar y una semana intensa, por tanto será un partido que tendríamos que trabajar duro para sacarlo adelante, Obrador lo lleva pensando en esto toda la semana, pero nosotros tenemos que recuperarnos rápido de este mazazo porque sí que el vestuario estaba afectado por la eliminación, sí que estaban afectados los jugadores y entonces bueno, es ponernos a pensar en lo que viene, no ya en lo que dejamos atrás, que ya no podemos arreglar nada y no podemos lamentarnos ni un segundo y pensar en lo que viene y en el partido contra Obrador y en la Liga ACB que vamos con una serie de tres victorias abiertas, vamos a ver si después de esta semana somos capaces de hacer ese trabajo necesario para ganar a Obrador, que será complicado y luego ya tendremos semanas más largas para entrenar, cargar, recuperar, llegar a los partidos ya con mucha más intensidad, si se puede decir de alguna manera y pensar solamente en la Liga, que estamos ahí, vuelvo a repetir, con una buena opción y que tenemos que seguir manteniendo a esta dinámica positiva pasa mañana. Bien, esto fue positivo además de la reacción del equipo ante el arranque tan malo que tuvieron, quizá el partido... El arranque fue muy bueno de ellos. No, me refiero en tema de puntuación, la reacción que tuvo el equipo que no se vino abajo, quizá también destacar la actuación de Ryan Foley y Sol. Sí, 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 cuando... Bueno, yo creo que ha sido su mejor partido con nosotros, ¿no? Bueno, estaba muy motivado, yo creo que cada día está más adaptado, evidentemente, a lo que es el baloncesto europeo y el baloncesto que queremos hacer nosotros y la verdad es que nos ha ayudado mucho con su intensidad, con su agresividad, con esas situaciones de jugar por encima del aro. En el segundo tiempo ellos han estado ahí, bueno, pues metiéndole, como ya lo veían, que arriba no llegaban, pues ha sido abajo y yo creo que, bueno, con alguna falta incluso antideportiva, me atrevería a decir, ¿no? Bueno, pero repito que solo nos debemos preocupar de lo que está en nuestras manos y ser inteligentes para adaptarnos a esto y sí que le ha ayudado hoy bastante al equipo. Por eso ha jugado los minutos que ha jugado porque ha estado intimidando mucho atrás y dando mucha energía y cada vez que le hemos podido poner un balón ahí arriba el tío va a topear por él y ha cobrado faltas, o sea que bien, bien, contento por eso. No, pero bueno, yo creo que tenemos que tender a positivizar esta situación y a pensar que si todos estamos metidos y tenemos que jugar así a partir de ahora con este nivel de energía, con este nivel de intensidad que queremos jugar así, bueno, pues tenemos que poner los que puedan hacer este trabajo cada día, cada partido y valorando también el trabajo durante la semana. Entonces no es ningún dolor de cabeza porque no hemos tenido la posibilidad de tenerlos a todos bien, bien, ¿no? Si parece que cuando estábamos recuperando a uno hoy Ángel ha llegado, pero ha llegado muy al límite cuando resulta que venía de jugar muy bien y bueno, ha sido como nunca hemos tenido a todos los cinco, a pesar de tener ahí más elementos, con todos a tope a nivel de salud, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un handicap que hemos arrastrado durante la temporada y que esperemos ahora recuperar y que, vamos, estarán jugando los que puedan jugar con máximo esfuerzo, máxima intensidad y máxima agresividad como hemos demostrado hoy, ¿no? Muy bien, gracias.